Amada Iglesia de Jesucristo, hermanos en la fe, cristianos por todo el mundo que miran este video. Estoy grabando este mensaje de alerta porque siento la urgente necesidad de advertir al pueblo de Dios sobre uno de los movimientos más heréticos y peligrosos para la fe que ha existido desde el inicio de la iglesia primitiva, pero que intenta tomar auge nuevamente para confundir a muchos cristianos y les estoy hablando específicamente del movimiento judaizante, que se trata de una serie de doctrinas enseñadas por algunos que se infiltran dentro de la iglesia para confundir a los cristianos, diciéndoles que tienen que volver a las raíces hebreas, celebrar las fiestas judías, guardar también los días de reposo y también tienen que mencionar el nombre de Jehová y de Jesús en hebreo y peor aún, en algunos casos hasta enseñan que es necesario circunciliarse para poder agradar a Dios. Y resulta que esta falsa doctrina, aunque lleva algunos siglos confundiendo algunos, es sabido recientemente de personas cercanas que se han vuelto a los débiles y pobres rudimentos de la ley, siendo engañados por pastores quienes también están en el error y que hasta se han cambiado el nombre al hebreo y otras ridiculeces similares. Por eso en este video les quiero enseñar cuál es la cruda y oscura historia del movimiento judaizante, cuáles son también sus tácticas o modus operandi y sobre todo qué debe hacer usted si se encuentra en una de esas iglesias. Este video creo que abrirá los ojos a muchos, así que le aconsejo que mire este documental hasta el final porque es muy necesario. Mi nombre es Javier Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Ya comenzamos. Hola, Dios te bendiga. Si es primera vez que miras alguno de nuestros videos, te quiero contar que aquí en este canal llamado ¿Qué dice la Biblia? Subimos videos todos los miércoles en la tarde para responder a todas tus preguntas y nos enfocamos en predicar la palabra de Dios con una doctrina sana como es también nuestro propósito en este video. Y por esto te quiero aconsejar que si no te has suscrito a nuestro canal aún, que lo hagas ahora mismo y que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ah, y también te voy a pedir que nos dejes un fuerte like a este video para así mostrarnos su apoyo. Muy bien, este movimiento judaizante del cual es que estoy advirtiendo en este video, sucede que no es una religión aparte del cristianismo, al menos de manera oficial y tan obvia que usted los pueda identificar, digamos, sino que se trata de una corriente o movimiento infiltrado dentro de la misma iglesia y que hace énfasis en volver a las raíces hebreas y celebrar y practicar los ritos del antiguo pacto. Lamentablemente, este movimiento no solo ha engañado a personas nuevas en la fe, sino también a pastores y ministros siervos de Dios, en algunos casos hasta buenos predicadores con unción y con llamado celestial, pero que por ser ignorantes en cuanto a las escrituras y no dedicar tiempo para prepararse doctrinalmente en una buena escuela o bajo la guianza de algún buen maestro de la palabra, cayeron ante el movimiento judaizante cuando algún hereje les engañó, haciéndoles caer así de la verdad y firmeza que una vez conocieron, y como dice la palabra, habiendo comenzado por el espíritu, terminaron en la carne. Pues resulta que estos predicadores ahora herejes están ahora convirtiéndose en embajadores de estas falsas doctrinas, creando videos ahora en las redes para engañar a miles de cristianos, haciéndoles creer que no están agradando realmente a Dios y que no están completos en su evangelio. Pero permítame contarles cuál es su forma de confundir a la gente para que usted esté al tanto y no se deje engañar. Primeramente, estos maestros te introducen al hebreo y te enseñan el por qué debes decir el nombre de Dios en hebreo, porque según ellos debes decir Yahweh o Yahvé y decir Yeshua en vez de Jesús. A propósito, tengo un video donde explico la verdad sobre ese tema del nombre verdadero de Dios más profundamente por si lo quieren ver después de este. Pero es terrible que no solo te adoctrinan a decir el nombre de Dios en hebreo, sino que te involucran tan profundamente en el hebreo que te enseñan también a pronunciar todos los términos bíblicos en ese idioma y lentamente te conducen a cambiar tu vocabulario al hebreo y hasta que cambies tu nombre a un nombre hebreo. Y aunque aclaro que no es nada malo, quizás saber algo de hebreo o saber el significado de ciertas palabras para digamos que usarlo quizás como un recurso en algún sermón, la verdad es que esa táctica de llevarte al idioma hebreo y tener que decir el nombre de Dios y las palabras bíblicas en el idioma hebreo es solo el comienzo de esa introducción al judaísmo, porque ellos creen que si dices quizás estas palabras en hebreo serás un mayor erudito de la palabra o que tendrás más unción cuando obviamente nada de eso es verdad. Luego de esto ellos te enseñan sobre la importancia de las fiestas judías y te mandan a guardarlas todas. Y aunque también aclaro que es bueno conocer acerca de las fiestas judías para estudiarlas, digamos que la profecía del fin no es necesario ni hay ningún mandato bíblico con respecto a guardar estas fiestas ahora en la gracia, sino que más bien se nos dice que por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Evidentemente Pablo y los apóstoles de la iglesia primitiva tuvieron la revelación bien clara que aquellas fiestas no eran necesarias para ser salvos o para agradar a Dios. En tercer lugar, estos movimientos judaizantes luego te involucran en otras prácticas como guardar los días de reposo, vestirte como ellos, cambiarte el nombre al hebreo y en algunos casos hasta te obligan a circuncidarte. Pero no solamente esto, sino que hasta vi recientemente el video de un pastor por aquí en Florida que hasta lee libros de rabinos no cristianos y usa sus enseñanzas para adoctrinar su iglesia, buscando cómo acomodar la Biblia a lo que él leyó de algún rabino y hasta ha caído en el misticismo y en prácticas judías que no son ni siquiera bíblicas, sino más bien idolátricas. Y es triste ver hasta qué punto han caído muchos pastores. En fin, el judaísmo evidentemente ha hecho muchísimo daño dentro de muchas iglesias cristianas, pero permíteme contarle a continuación cuál es su verdadera y cruda historia, porque como les dije al principio, esto no se trata de algo nuevo, sino que es una herejía muy antigua y peligrosa que ya los apóstoles supieron tratar con ella. La primera vez que apareció el movimiento judaizante en la Biblia fue en Hechos 15, 5, cuando luego de narrar la conversión de muchos gentiles en toda Asia, dice el pasaje así, pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Como usted puede ver, este movimiento nació por primera vez en boca de algunos fariseos sectarios que se habían introducido en el cristianismo, pero que tal parece no eran odres nuevos, sino que querían acomodar el evangelio a sus tradiciones. Fue entonces que la iglesia tuvo un concilio para decidir qué hacer sobre esto. Y el apóstol Pedro dijo con autoridad, hablando sobre los gentiles convertidos y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la servid de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. De este modo, Pedro estaba dando por sentado que los gentiles que no guardaban ninguna ley ritual o mosaica habían recibido el mismo don que los judíos y que eran salvos igual que ellos, por lo que no era necesario cargarles con ningún rito de la ley, puesto que Dios no les había negado ningún beneficio espiritual por no guardar los ritos de la ley. Y es entonces que la iglesia decide escribirle una carta a los hermanos gentiles que vivían fuera de Jerusalén diciendo, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados hermanos, Bernabé y Pablo. Por favor, amados hermanos, noten antes de continuar que Pedro dice que aquellos que habían ido sembrando ese movimiento judaizante no habían sido enviados por ellos y además dice que les habían inquietado con sus palabras porque esa es la estrategia de los judaizantes, inquietar a los que están firmes en la fe y hacerles caer de su firmeza. Pero la carta de Pedro continúa diciendo así, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Y dice la palabra que así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. De manera, mis hermanos hermanos, que esa fue la primera vez que aparecieron los embajadores del movimiento judaizante para contaminar la iglesia y como vemos, los apóstoles lo condenaron por completo. Pero lamentablemente, esta gente siguió con su plan de desviar de la verdadera fe a los ya salvados los gentiles e invadiaron muchas congregaciones, apartando a muchos de la verdad. Y fue por eso que el apóstol Pablo tuvo que escribirle a los cristianos de las iglesias de Galacia, donde había hermanos que habían nacido bien espiritualmente, pero que se habían dejado corromper por los judaizantes y les escribió una carta entera para condenarles por esto diciendo así. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente y añadió luego, estad pues firmes en la gracia con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo Pablo digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Mi estimado hermano, esta es la verdadera y oscura historia del movimiento judaizante, una corriente introducida dentro de la iglesia para corromperla, enviada por gente no enviada por los apóstoles, pero qué bueno que tenemos la Biblia para identificar a los farsantes y saber cuál es la verdadera doctrina. Hoy en día estos grupos continúan intentando sembrar estos errores dentro de la iglesia, solo que ahora usan las redes enseñando a los creyentes a volver hacia las raíces hebreas y sus rudimentos, pero la palabra nos dice que todos los ritos de la ley eran sombra de lo que ha de venir y que quedaron todos atrás abolidos y que no hay que guardarlos más. Permítame enseñarle este dato importante sobre las leyes del Antiguo Testamento para que usted abra sus ojos a la verdad y sepa cuáles mandamientos siguen en pie y cuáles no y nadie le puede engañar. Como he enseñado en videos pasados, en el Antiguo Testamento había varios grupos de leyes, entre las cuales tenemos principalmente las leyes morales y luego las leyes rituales o ceremoniales. Primero estaban las leyes morales, las cuales siguen en pie hoy en día porque tienen que ver con el carácter santo de Dios y eso no cambia. Mandamientos como por ejemplo no mentiras o no fornicarás siguen en pie porque se reinstalaron en las doctrinas del Nuevo Testamento, pero además en algunos casos hasta se les añadió aún más porque en el caso de la fornicación, por ejemplo, Jesús dijo que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Así que estas leyes morales que tienen que ver con el carácter santo de Dios, el amor, la santidad y la pureza siguen totalmente en pie y el que no camina en ellas probablemente no ha nacido de nuevo. La diferencia de la aplicación de aquellas leyes morales ahora en el nuevo pacto es que ahora no las guardamos en nuestras propias fuerzas, sino que descansamos en la obra del Espíritu Santo, quien es el que produce su fruto, su carácter en nosotros. En la gracia de Cristo es Dios quien produce en nosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero también había en el Antiguo Testamento otras leyes o mandamientos que eran ritos y ceremonias que apuntaban a Cristo, como por ejemplo el sacrificar un cordero, el circuncidarse, el guardar el día de reposo, las fiestas judías y mucho más. Leyes que como eran tipo de Cristo ya no son necesarias y que quedaron a bolitas después que vino Cristo. La Biblia enseña que queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Déjeme advertirle con la autoridad de la palabra a todo creyente que esté mirando este video que si usted cae en las garras del movimiento judaizante y se circuncida, comienza también a guardar las fiestas judías y los ritos de la ley. Pensando que eso le hará más salvo o más acepto ante Dios, déjeme decirle por la palabra que usted está intentando servir a Dios en la carne y está bajo maldición y en gran peligro de caer de la gracia. La Biblia dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición y además dice que de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Así de peligroso es dejarse influenciar por los movimientos judaizantes. Por esto les aconsejo lo siguiente. Si usted está en una iglesia que predica estas cosas, salga de ahí. Si mira canales de YouTube de personas que hacen demasiado hincapié en esas cosas de la ley, salgase también de ahí. Si usted ha creído en Cristo Jesús, mi estimado hermano, usted es salvo y lo que necesita ahora es vivir una vida en santidad conforme a la palabra de Dios, dejarse moldear por el Espíritu Santo y vivir en el Espíritu. Pero no se muevan de la firmeza y por favor no termine en la carne luego de haber empezado en el Espíritu. Permanezca en la verdad. Y bien, voy a terminar ya este video aquí, pero le voy a pedir a usted que si este video le fue de bendición, nos deje un fuerte like y que lo comparta en todas sus redes sociales para que otros también lo puedan ver y salir del error y conocer la verdad. En la descripción también les dejaré el enlace de algunos videos relacionados a este tema que creo que les pueden bendecir muchísimo para fortalecer esta enseñanza. Así que un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Dios mediante. Amén. Amén.